¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Esta vez estamos nuevamente en la serie con este señor, el Lucas. Buenas. No para, no para con el chiste. ¿Qué onda? ¿A gusto? ¿Bien? Bien, bien. Uy, acá se ven tus cultivos. Uff. Para mañana ya los... O sea, para cuando subí esto ya lo vieron. Para mañana. Así es. No, me fue de tanta gracia que hablaba así con... Bueno. Bueno gente, como ven, estuve haciendo un par de retoques a la casa. Tuve bastante tiempo. Vos no estabas en el servidor, creo que fue anoche. Pero estuve una banda de tiempo para hacer este frente de mierda, boludo. Pero bueno. Le faltan los detalles que lo quería hacer en cámara. Como ven, el agua que no puede faltar. Que ya la había hecho antes. Me parece que la miniatura de los videos me parece que le voy a poner el Shader. Sí, vos sabés que eso estaba pensando recién. ¿Una serie con Shader? Mi hermano me dijo que le voy a poner el Shader. Pero lo ignora como buen hermano que soy. Forrazo. Como que... Voy a hacer lo que yo quiera. Bueno. Bueno, como ven, acá en los cofres tengo... Estoy haciendo los vidrios para poner más tarde. Y acá en el cofre tengo preparado madera. Que va a ser para hacer los detalles tipo como el piso, las escaleras. ¿Puedes dormir, Abus? Así se me hace de día, por favor. Gracias. Tengo... Y tengo, bueno, bastante reanisca. Hoy lo que vamos a hacer... El Abus me va a estar ayudando a terminar... Ah, bueno. Bueno, ya lo digo. Vamos a terminar lo que sería un poco la casa. Bueno, no terminar en realidad porque todavía falta otro piso que quiero hacer y todo. Pero bueno, hacer más o menos el relleno de lo que sería la casa. Tenemos que aclarar que ahora, a partir de ahora, los episodios van a ser los dos juntos, ¿no? Así es. Uy, perdón, estaba tomando... O sea... Grabamos uno... O sea, uno graba, el otro lo ayuda y viceversa. Claro. Bueno. Así es. Te doy un par de bloques. Dale. Y... Primero rellena acá. Que no sé cómo voy a hacer acá lo de las... Lo de las ventanas. ¿Todo hasta el techo? Sí, sí, todo. Y yo voy rellenando acá para... Porque sé que acá va a ir la escalera. Entonces esto no va con... Con ventanas. Uy, se hace rápido esto, ¿eh? Pensé que iba a demorar más, sinceramente. Sí, pero ahora como soy un pibio. Y... Está... Mira. Está acá. O... Hasta uno más. Uno más. Ya está la pared, de hecho. ¿Por qué está? Si te dije, güey. Todo es re apurado. Vale. Ahí está. Nos vamos a ir tranqui porque... Falta uno más. No, no, rompe todo y vuelve a poner. Güey, ¿qué le pasa? No, mejor. Güey. Mejor así tenemos tiempo de ir a la cueva. Porque necesito mucho material. Dale. Ahí. Está teniendo una pared, chuloc. ¿Qué le das? Mal. Bueno, acá tengo pensado hacer una puerta. Que voy a hacer una escalera que baje los cultivos. Después voy a ver si la bajo por ahí y que vaya todo por allá o voy a ver cómo hago. Y de este lado quiero hacer... Obviamente acá voy a abrir más adelante. Y acá quiero hacer lo que sería una piscina. Tipo que... Una piscina de esas... ¿Cómo se llama? Que no tiene fin, digamos. Infinita. Claro, infinita. Una pileta... Creo que sí. A veces se le dice pileta infinita. Que vos la ves de abajo y podés ver acá la pileta. Todo bueno. Muy moderno. ¿Sabes vos cuál digo? O sea... O sea... Tipo... Ah, mira. Podés ir poniendo los bloques estos. ¿Cuál? Las escaleras. Que le dan el toque ese. Ah, vale. Ahí, ahí en el cofre. Uy, casi mal. Vale. Aquí tengo un bloque acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A esto de la casa lo hago fuera de cámara. Porque... O sea, lo de... Lo de... Delimitar, digamos, las paredes de la casa lo hago fuera de cámara. Porque si no en cámara... Me demoro mucho, como dije al principio. Por eso lo hago fuera de cámara. De este lado, quiero poner todo lo que serían los cofres. Van a ir acá abajo de la escalera. Que por lo que estoy viendo, creo que quedaría mejor la escalera de A3. Me parece. Y no sé si le voy a poner barrera o algo. Ahí. ¿Tenés más arena? ¿Arena sola o no? Tengo dos stack más. Sí, está matando. Sí, ya estoy. ¿La escalera? Sí, eso no. ¿Aca es igual? Vale. No, digo. La escalera de... Ah, la escalera de arriba. Ah, ok. Acá, ¿qué hice? Otro detalle que iba a hacer en el frente también es este. Pum, pum, pum. Y este no sé si lo voy a dejar porque no sé si va a quedar muy... Muy relleno, digamos, el frente. Muy cargado, digamos. Ay, no sé si me gusta tanto, eh. Pero lo voy a dejar. Voy a dejar el detalle. Después, fíjate algo y decime si te gusta el detalle de las vallas. Para mí, el detalle es este de la escalera puesta al revés, clave en todas las casas. Sí, sí, está bueno porque no te queda la típica casa así plana, digamos. Qué bueno tener la casa allá porque ya me estaba hartando de ir, venir, tener todos los cofres desordenados, amigo. Sí. ¿Te alcanzaron los bloques? Sí, sí. De todos modos, esto lo voy a sacar después así. Está bueno, está bueno. Me gusta lo de la... La con. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por mirar la casa, me fui por la pasar. El esto me cae y me queda medio corazón otra vez. La re... No paro, ¿no? Antes de empezar el episodio, se cayó ahí cuando estábamos por presentar, se cayó y se murió. Y casi me muere de nuevo. Y ahora casi se muere de nuevo. Ah, y esta... Hablando de la pasarela, creo que la voy a sacar de acá. Porque cuando vos ves la casa desde abajo, se ve toda la pasarela esta y te tapa la mitad de la casa, mamen. Así que capaz que la saquen a mí. Sí, sácalo, sácalo. Lo último, ahora es la bajada directamente desde acá y con tierra. Creo que voy a hacer eso. Directamente la hago con tierra la bajada. Y bien empinada para abajo. Bueno, es muy grande la casa. Por lo que estoy viendo. Ay... Ya, pero... Ya, cuando empiece a... Cuando tengamos materiales, ya va a... No va a pensar que está grande. Sí. O sea, sí. Sí, igual acá lo quiero hacer. Mirá. Esto lo voy a... ¿Qué? Me parece que la escala de la técnica ha sido de otro colo. Bueno. Está bien así de tres. Sí, ¿no? Me gusta. Y mirá, acá quiero poner una pared. ¿De qué pondrías vos la pared? Tipo, para estampar los... Los cofres. De... De arenisca. Arenisca... Puede ser. Sí. Combinaría mucho con el... Con el fondo. No, pero este no, ¿no? No. Bueno. Ya por el... ¿Para el arenisca, Jesús? Sí. Ya por el siguiente capítulo. Lo que sí voy a ir... Trayendo los cofres... No. ¿Tenés madera? ¿Qué madera? ¿De la...? ¿Está? Sí, es para hacer cofre. Ahí. Ah, sí, toma. Muchas gracias. Voy a ponerle que todo esto sea pared. Bueno, acá podría aprovechar para poner los cofres... Los... Los hornos. Empezaría más o menos acá. No, empezaría acá. Bueno. En mi mente ya he hecho estas cosas, así que... Me voy a dar cuenta. Me voy a dar cuenta cuando venga a hacerlas. Entonces pondría ahí... Y de este lado... Pondría dos acá. Bueno, después... Ah, y... En esta versión los cofres se pueden poner así, si no me equivoco. Sí, pero no. Queda feo. Bueno, para el siguiente capítulo ya van a ver seguramente esta pared terminada. Y las ventanas, seguro. Acá ya le puedo hacer estas ventanas. Que gracias a la Optifine queda bien. Todo. No quedan esas líneas típicas. Así que me gusta. Y por último, acá esta gente. A ver... ¡Uy! ¿Qué haría ahí? ¿Qué haría ahí por lo pasada? Ahí no había nada. Ahora voy a ver desde acá. Vale. Quiero ver más o menos cómo queda. Oh, quedó piola. Me parece. Sí, me gusta. De las mejores casas que he hecho. Me parece. No he hecho mucho, pero... Está bueno. Me gusta. Sí, sí. Y bueno, acá voy a hacer otro piso. Acá sí voy a poner algo para tener buenas vistas. Porque ya estoy más alto y de acá se ve mucho más clean. En cambio, de acá abajo te tapa la tierra esta y no se ve de tanta altura. Así que... Voy a poner acá todo piso. Voy a hacer mi cama. O sea, mi pieza. Y un mirador. Para ver, allá el pueblo, tu casa y todo. Dale. ¿Necesitas más madera esta de ahí? Acá sí. ¿Tenés? Sí, tenés. Para ir rellenando acá. No, no. Tranqui, tranqui. Vamos. Me está poniendo muy nervioso que esto no tenga ventanas. Voy a poner un ventanal acá. ¿Tenés vidrio o si no se tengo? Sí, sí, tengo dos. Gracias. Ahí está. Y por acá también voy a poner... En lo que sería... Acá va a estar... La pirileta. O sea, la piscina. Así que... Todo esto va a ser vidrio. Es lo más probable. O podría poner acá un cuadro. Sí. Esto va a ser... Acá voy a poner algo. No me gusta esta ventana. Queda muy raro. Bueno, ya después veré bien cómo hago perfeccionar y cómo me gusta. Acá sí. Bueno, ya lo que no me gusta es fuera de cámara lo voy a... Voy a perfeccionar. Acá... Voy a poner agua también. Sí. Voy a ver. Normal. Ahí va. Aquí tenemos... No. Aquí tenemos... Así. Bueno, me falta la de este lado. Después lo voy a hacer porque me costó no andar a hacer esa esquina. Después la del lado. Ah, acá me faltan puertas. Bueno. ¿Tenemos madera de la común? Necesito cuatro. Gracias. Y acá ponemos la otra. Queda. A ver. Sí, esta. Mira, acá iba a poner los cofres. O sea, iba a ser parte. Pero los voy a poner todos acá directamente en el cofre. A esta la voy a dejar como otra ventana. Eso queda ahí justo. Sí. Listo. Bueno, ahí vamos menos. Después... ¿Cómo se hacen los cuadros? Con palos. Con palos y uno de cuadros al medio. Palos y uno de cuadros. Creo que tengo cuero acá. Bueno, para el próximo... Para el próximo episodio también voy a... Voy a... Voy a... Voy a llevar todos estos cofres allá y voy a acomodar todo. Voy a hacer un cuadro... No, con lana, o sea, así el cuadro me parece. Cuero con cuero. Con cuero creo que era el de... El marco de ítems. Sí, 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 lo verá que puede. Sí, está ahí. Este acá. Cuatro. Yo decidí poner uno acá. Uff. Si vuelvo a poner esto acá. Uy, qué piola, ¿eh? Y es más. Casi. Casi. Se quedó caldo. Ahí está. Pongo cuadros acá. Estoy buscando madera por el lado. Ah, de verdad. Dos, cuatro. Ya sé, ya creo que resolvi esto. Pumba. Timon y Pumba. Buah. Timon y Pumba. Me podés hacer un cuadro de 3x3, por favor. Gracias. Hay cuadro de 3x3, así, ¿no? Sí. Haceme un cuadro de 3x3. Bueno, perfecto. Acá van a ir los cofres. Acá van a ir hornos. Y acá mesa. Me está encantado. Eh, mesa crafteo. Ahora, ah, la mesa encantada. Miento. Tengo que estar. Bueno. Me gusta. Haceme un cuadro de 3x3, así. ¡ upeo! Bueno, fuera de cámara voy a ver bien como acomodo las cosas Pero algo así va a ser Es un cuadro 3x3 Bueno, después voy a hacer ¿Cómo? Vamos a comer los vacas que están haciendo mucho ruido y me están poniendo muy nervioso Crea todo el espacio Ahí está Le bajé un poco el volumen porque me estaban volviendo rojos ¿Cómo? Te escucho un poco bajo Se lo bajé el 0 Ah, sí La verdad que son muy molestos Bueno, veo un poco más las granjas Y vamos a la mina Queda bastante bien la casa Acá yo le pondría Uno más Para que quede mejor de afuera le pondría uno más de coso O las vallas Las vallas como tiene adelante Ok Con todo lo que me sobra Vamos a ver el líquido para este chiquito Bueno No, no es probable que quede más grande la ventana Ahí Un poco más Bueno Oh Esa Vamos a ver la granja Sobre todo esto Me gusta como el servidor No lo puedo repetir Pero sí Mal Por ahí Ando un poco lag Viste Y Ponerle de demora En caer las cosas Pero Generalmente ando muy bien Hasta que Hay veces que por ejemplo Estoy Subiendo Algo Con un montón de pequeñas A ver En el crón Todo eso Claro Se satura un poco Bueno Esta no me la voy a poner a sacar todo Porque Alto quilombo Luego voy a dejar todo esto acá Voy a dejar esto en los cofres Y vamos a la mina Dale Querés Diga A ver si Querés ir bajando Mientras yo dejo esto Y me hago TP Así no No pierdo más tiempo Así no Lo pierdo más tiempo Sí Ahí te he visto Ahí te he visto Bueno Todo lo que ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Vamos a llevar esto Y esto Tenemos pico Tenemos espada Y en tu culo No me paga nada ¿Qué decir? No Nada que ver Chico ¡Bue! ¡Bue! Los críos Los críos Eso no es Es una red Maldi Que cualquier cosa Pina Qué culo Bueno Otro pico Listo Tres picos llevo Ya Estás en la mina Me hago TP Hace de TP Pum Magia Bien ¿Dónde estamos? ¿Qué altura? 33 Ah acá donde estábamos La última vez ¿No? Sí Bueno No sé si estábamos Si estaba grabando Yo cuando estábamos acá Pero Vamos Vamos abajo de todo A ver si podemos encontrar Diamantes ¡Eh! ¡Eh! ¡Sos calados! ¡Qué culo! ¡No! ¡No! Me olvidé de hacerme Me olvidé de hacerme La escudo ¿Vos ya exploraste por acá? Bueno Ahora que seguramente Voy a meter un corte ¿Cómo hacías? Creo que tenemos Lava para hacer Granja O sea Me pongo que es De piedra No me sale ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estaba hecho, go! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mal! Bueno, vamos a empezar a picar así Bueno Y... ¿Vamos a dividirnos? Sí ¿A dónde estamos? ¿Aca? Sí Vale Dale Dale Yo voy para... Para acá Para tu izquierda Vale Lo importante es, bueno para mí, es encontrar... Uh, acá hay lápiz lazuli, joya. Encontrar, bueno, redstone, lápiz lazuli, hierro y bueno, ya sí podemos encontrar diamantes, joya. Porque vamos sin diamantes. Encontré oro. Ah, y oro también. Sí, a mí me va a servir el oro, así que guárdamelo, acá para que te lo cambien por los back. ¡Pero bueno! ¿Digamantes? A ver. ¡Pero miren chan! Uh, joya, amigo. No, encima no pique directo, alto, chitero, boludo. Malo, boludo. Un ojete. ¡Bue, se acaban sin cerrar! Se acaban llevando todos los diamantes. Toma, ahí te lo tire. Bueno, gente, el clear lag. ¿Se lo acaban sacando? No. ¡Bue! No, eso era al clear lag lo saqué. De verdad. Bueno, para el que no sabe clear lag. Me parece que eso da más lag en vez de sacar el lag. Malo. El clear lag te saca los ítems cada cierto tiempo. Estos ítems que vos dejás tirados, te los saca. Eso era el clear lag. Entonces vos cada vez que estás en un momento picando algo y no lo juntaste y te los saca los mierdes. Te lo borra, digamos. Encontré alto lugar para farm. Pero estoy del lado de la lava. Como vos sabes. ¿Cuántos diamantes eran? Cuatro. Joder. ¿Tenemos para el pico de diamantes? Si. ¿Tenés para el pico de hueco? Con la plata le ponemos fortuna de hueco. Malo, ¿no? Sería muy vasto, ¿no? ¿Muy vasto o muy a espada? ¿Sabes un poco como lo veas? El chiste más malo. O más oro, pues. ¿Vos sabes cuál truco? ¿Vos copas? Bueno. ¿Y sabes la señas todo? Si, todo. Uy, oro, oro, oro. Hablando de oro. Hablando de oro, el burro se asoma. No hay que ver. Estiraba. Malo. Estoy escuchando a una bruja riéndose. A ver, me va a tirar una poción. Me voy a quedar muriendo de hierro y todo. Yo estoy escuchando de todo, amigo. Estoy escuchando zombies, esqueletos. Acá estoy más cerca, pero no los encuentro. Voy a ver que estoy buscando hierro y encontré todo menos hierro. Yo también, boludo. Encontré menos diamantes. Ah, ahí está. Justo. Encontré hierro. Bueno. Ahora tengo que ir a un dilema porque no se por donde es miedo ahí. Bueno. Ya fue. Voy a seguir derecho. Uh, no estoy poniendo antorche No es recall Bué, este zombie está muy cerca A mí me tiene que estar casi así Me traigo un poco más de hierro Sobre todo hierro, me hace mucha falta porque Porque estoy todo el tiempo fijando Si, igual Aunque bueno, si encuentro diamante me puedo hacer un buen pico ya y Y no tengo que estar creando al verguerro Si, me clava... el 155 debería de jugar tu otra vez Bué Otro con toque de seda, para el que querés Yo estaba pensando En hacerme un pico de hierro con toque de seda Para los spawners, nada más Ninguno Pero... No sé, yo diría de primera serie de ese encantamiento Intentar sacar todos los encantamientos con los lindis Para no ser tan... Porque tipo de acá Siete episodios, ya tenemos No sé, doscientos mil de diamantes Mal, tenemos todo encantado Si O sea, imagínate uno Está farmeando un ratito Plata Y... Ya tenés un full p4 O sea Más O... Algo... Encuentro un minesaf Le podré cambiar el precio A diez mil cada uno Eso sí... Podría ser Si Un p4 Ponerlo en 5k Ponerle... 5k O diez Tengo semillas de sandia Y de... La sandia era buena para algo Pero que... Que... Que te podías hacer con... Que pociones Ah... No me acuerdo Me acuerdo que había una poción Que era con sandia Y pepitas de oro Si Si, sandia dobrada Algo así O sea que la sandia dobrada Si Y te daba una poción Ah, acá creo que viniste vos ¿Vos encontraste dos cofres juntos? Si Suerte Vale... Agarralo, agarralo ¿Viste que tiene adentro? Eh... Vi uno que tenía... O sea, en vez de... No sé qué A ver vení a hacer este tp A ver si es tuyo A ver Igual no hay antorches por el alrededor Ah, ahí hay uno Si, son estos ¿Son estos? Si Si Bueno, me llevo las vías, no más Y un par de... O sea, mires Ahí Las antorches Uy, hay uno... Hay uno vendedor Uy, te estoy... te... Si no me cuenta Te robé el hierro que había acá Tranqui, tranqui Uh, pica Hay otro cofre Uy, más Tranqui, tranqui La recombra Buah Ah, era por acá Bueno, yo... Ya me estoy volviendo A donde... Estaba siendo antes Hay más hierro Uy, se me cayó todo el coso en la cabeza ¿Por dónde estaba viniendo? Acá Acá Bueno, creo que lo voy a ir dejando por acá Ya fuera de cámaras voy a buscar más diamantes Y voy a tratar de terminar por lo menos la planta de abajo de la casa Tenemos bastante hierro Eso es bueno Bastante oro también Tenemos un par de vías Que esto me va a servir para... Ah, creo que en vídeo no lo dije Pero quiero hacer todo un... O si lo dije, no me acuerdo Quiero hacer... Quiero hacer todo un circuito alrededor de... Del pueblo y todo De... De vía de tren De hecho, me tendría que llevar también... Los vagones, pero bueno A ver... Tenemos 22... 37 de minerales y hierro De todos modos En el capítulo de... De agu... Vamos a ir picando yo creo Así que... Ahí puedo encontrar más cosas Eh... Me hago tepe en mi casa Dale... Ahí voy yo para... ...prenderse Dale Bueno, hasta ahora tenemos esto Bastante bien los avances de hoy, eh Tengo... Prácticamente una casa Ya puedo organizar los cofres Que eso es lo que más me importa Y tenemos... La casa Bueno... Eh... Nos vamos despidiendo Nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau